Ni bien llegamos el recibimiento no fue muy amable, aunque los recepcionistas posteriores si lo eran, seguido de que al otro día no tuvieron que cambiar de habitación porque en la primera no andaba el aire acondicionado, todas las cañerías del baño estaban tapadas, lavatorio, bañera, inodoro, tenían un foco quemado. Cuando llegamos, a las 14, 0 horas, solamente tenían una de las tres habitaciones prontas, y las otras dos habitaciones demoraron por lo menos dos horas en terminarlas de limpiar, y eso que habíamos avisado a la hora que llegábamos. El personal de la mañana impecable, nos atendieron muy bien al llegar e indicarnos donde salir a pasear, incluso nos entregaron un mapa de la ciudad. Trataron de hacerlo mejor durante la espera para el ingreso a las habitaciones. Muy bien ubicado, buenas conexiones con el metro. No funcionaba el wifi, todo estaba roto. Escaleras peligrosas ponen facilidades para desnucarse. Pinta pésima, desayuno misérrimo. Carísimo. No tuve más remedio que ir porque otro de booking me canceló la reserva diciendo por dos veces que la tarjeta no era maldad. Tiene que ver la publicidad del establecimiento con la realidad, el baño súper pequeño, y la habitación también, el bufet antibarra si digo escaso me quedo corto. Para ser un tres estrellas estas brillan por su ausencia, concretando la relación calidad-precio, fatal. Viajábamos dos adultos y dos niños y nos dieron dos habitaciones. Tuvimos que dormir separados. El wifi no servía para nada, y el recepcionista del día de la llegada poco atento. El baño diminuto. El wifi no servía para nada, y el bufet antibiótico.